El secretario de protección civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, dio a conocer que se suspenderán todas las actividades dentro de la Plaza Arts Pedregal a fin de determinar si el derrumbe fue a causa de un error solo estructural o incluso de materiales. El funcionario indicó que no existe reporte de personas fallecidas, lesionadas, atrapadas o desaparecidas e incluso descartó algún tipo de riesgo para los edificios aledaños ya que no es un tema de subsuelo, es de la estructura de la plaza. Adelantó que será el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México el que vea qué fue lo que falló en el inmueble ubicado en Anillo Periférico, zona del Pedregal, Colonia San Jerónimo Lídice y que determine qué es lo que se tiene que hacer. Previamente, vecinos de la Colonia Jardines del Pedregal se habrían quejado de la construcción de la Plaza Comercial Arts Pedregal desde hace un año, pues aseguraban que ésta los afectaría en el suministro de agua, vialidades y seguridad. De acuerdo con algunos testimonios, ellos acudieron con la senadora panista Mariana Gómez del Campo para expresarle sus inquietudes sobre esta construcción, pues aseguran que no fue construida con los comités vecinales e incluso señalan que los permisos no se encuentran en regla. Informo para MX Político, Manuel Mendoza.